Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con que ahora, y lo cae en mi cartón, con aprecio de emoción. Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con que ahora, y lo cae en mi cartón, con aprecio de emoción. Y yo le rezo con que ahora, y lo cae en mi cartón, con aprecio de emoción. Y yo le rezo con que ahora, y lo cae en mi cartón, con aprecio de emoción. Y yo le rezo con que ahora, y lo cae en mi cartón, con aprecio de emoción. Y yo lezo con que ahora, y lo cae en mi cartón, con aprecio de emoción.